En este tutorial vamos a ver cómo aplicar el efecto bokeh a cualquier fotografía. Últimamente muchos hablan de este efecto, que consta en tomar una fotografía y que los planos aparezcan enfocados y desenfocados a grandes rasgos. Y se está poniendo muy de moda porque algunos teléfonos celulares de gama alta y de gama media te permiten realizar este efecto. Para realizar el efecto bokeh de una manera natural se necesitan lentes especializados para poder realizarlos. Pero los teléfonos que te ofrecen este efecto no tienen esos lentes. Lo único que hacen es tomar una fotografía y a través de software realizan el efecto. Es por eso que en esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este efecto, cómo aplicárselo a cualquier fotografía que ya hayas tomado o que quieras tomar. Y que no necesariamente tu teléfono tenga esta opción. Lo único que necesitas es la fotografía o las fotografías a las cuales le quieres aplicar el efecto y algún editor de imágenes digitales. Para comenzar vamos a abrir la fotografía a la cual le queremos aplicar el efecto en nuestro editor de imágenes digitales. En esta ocasión yo estoy utilizando Photoshop. Digamos que a cualquier fotografía se le puede aplicar este efecto bokeh. Solamente hay que tener en cuenta una característica que nos va a ayudar a crear con mucha más facilidad el efecto. Esta característica es que en la fotografía estén un tanto definidos o marcados los planos que queremos desenfocar. Cuando realices el efecto de una manera natural con un lente especializado lo que hace este lente es desenfocar los planos que están frente de él. Por ejemplo yo en esta fotografía tengo dos planos que están perfectamente marcados. El primer plano es lo que tengo más cercano al lente que en este caso es el sujeto. Y el segundo plano es lo que está al fondo. Cabe mencionar que puede haber dos, tres o muchos más planos dependiendo de la composición fotográfica. Una vez que tenemos los planos identificados lo que vamos a hacer es una selección para indicar en dónde queremos aplicar el desenfoque. Para hacer esta selección vamos a utilizar la herramienta de selección rápida que la tenemos en la barra del lado izquierdo. La seleccionamos y ahora vamos a realizar la selección de la zona que queremos desenfocar. Que en este caso va a ser toda la fotografía menos el sujeto que tengo en el primer plano. La manera en cómo trabaja esta herramienta es que conforme tú vayas dando clic en el área va haciendo la selección dependiendo de los bordes y de los colores con los que se vaya encontrando. Vean como aquí solamente me está seleccionando el fondo y me está dejando el sujeto aparte. La selección me la está respetando y no me está afectando la parte que no quiero desenfocar. Pero si hacemos zoom nos damos cuenta que a pesar de que la herramienta trabaja muy bien hay zonas que no reconoce y por lo mismo se las está comiendo. Entonces yo tengo que hacer lo contrario. En vez de sumar la selección lo que tengo que hacer es restarla. Para esto voy a seleccionar la herramienta restar selección. Voy a bajar el tamaño 4 está bien y ahora voy a comenzar a restar la selección. Yo les recomiendo para que obtengan un mejor resultado en su efecto esta selección la hagan minuciosamente. Que el objeto que quieran desenfocar quede perfectamente separado del objeto que va a estar enfocado. Entonces si dedíquenle el tiempo necesario para hacerlo más precisa esta selección. Una vez que ya tengo la selección perfectamente definida ahora voy a aplicar el efecto de desenfoque. Pero antes seleccionando la capa doy clic derecho y duplico la capa. Aquí ya tengo la copia de la capa la cual voy a seleccionar. Me voy al menú filtro galería de efectos desenfocar y selecciono desenfoque de campo. Vean como en este momento ya me está aplicando un desenfoque solamente a una área y la otra me la está dejando perfectamente enfocada. Del lado derecho tenemos el panel en donde podemos modificar los parámetros de la herramienta de desenfoque. Aquí yo le indico la cantidad pero lo que más me gusta es que en la parte de abajo en la parte de efectos. Aquí me dice que le podemos aplicar o resaltar más el efecto bokeh. Vean como al modificar este parámetro las luces de la imagen comienzan a resaltar mucho más. Y con esto le vamos a dar un aspecto completamente diferente a la imagen original. Por ejemplo yo lo voy a dejar con este resplandor y ahora voy a aumentar la cantidad de desenfoque. Yo les recomiendo que cuando ustedes modifiquen estos parámetros no lo exageren tanto porque también vamos a llegar a un grado de que se va a ver mala imagen. No se va a ver nada natural. Para mí creo que así podría funcionar. Ahora solamente le doy clic al botón ok para aplicar los cambios. Quito la selección y de esta manera tenemos el efecto bokeh que estamos buscando. Recuerden que para hacerlo naturalmente necesitamos un lente. En la actualidad hay muchos teléfonos tanto de gama media y gama alta que realizan este efecto. Pero no por eso quiere decir que los teléfonos tengan el lente especializado para hacerlo. Lo único que realizan es precisamente esto. Toman una fotografía normal y por medio de software lo que hacen es precisamente dividir los planos. Y al que está detrás aplicarle este efecto o desenfoque. Y ahora que ya sabes cómo aplicar el efecto bokeh a las fotografías. Te recomiendo que lo pongas en práctica. Le saques el mayor provecho y que lo difundas en todas tus redes sociales. Si este video te gustó dale like, suscríbete al canal. Y si tienes alguna duda escríbeme en Twitter en arroba guión bajo keyframe. Mi nombre es Luis Alberto y nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial. ¡Suscríbete al canal!